No, no, no tomes esto. ¿Por qué? ¿Eso es Coca-Cola? ¿Sabías que corres peligro tomando esto aquí? ¿Estás loco? ¿Peligro? Te voy a mostrar ahora por qué es que no puedes tomar esto aquí. Mira bien. Voy a encender el fuego aquí y a mostrarte el peligro que estás corriendo. ¿Vas a calentar la Coca-Cola? ¿La vas a dañar? No, no, no es para que bebas Coca-Cola caliente. Esto es mucho peor. Te voy a mostrar ahora mismo qué es esto realmente, qué es lo que colocas dentro de tu cuerpo. Quiero que te fijes en lo que va a pasar cuando esta Coca-Cola empiece a hervir. Es una experiencia que estoy haciendo aquí para mostrarte el riesgo que estás corriendo. Te vas a espantar cuando esto aquí comience a hervir. Ok, ¿y qué va a pasar cuando hierva? Entonces fíjate bien, te das cuenta que ya está hirviendo, ¿no? En breve verás lo que va a comenzar a pasar aquí. Porque la gente muchas veces no tiene ese conocimiento. La gente no tiene el conocimiento de esta mezcla, ¿no? ¿Qué es realmente la composición de la Coca-Cola? Ella tiene su química, no es realmente buena para el cuerpo humano. Realmente sabemos que hay mucha gente, muchas personas que toman Coca-Cola. Y sabemos que la Coca-Cola realmente no hace bien para la salud. Aunque sabemos que el sabor realmente es muy agradable. Y realmente tiene un sabor muy bueno la Coca-Cola. Yo mismo hasta hace un poco tiempo atrás tomaba bastante. Y cuando comencé a ver los reportajes e hice un poco de investigación sobre lo que la Coca-Cola causa en nuestro organismo, entonces me quedé pensando y realmente dije que tenía que sacar esto de mi vida. ¿Y toda esa azúcar? ¿Toda esa azúcar en solo dos latas de Coca-Cola? Y no es solo azúcar. También hay otros compuestos químicos ahí que no son buenos para el cuerpo, ¿no? Date cuenta cómo está. Mira en lo que se está convirtiendo eso. Mira, fíjate, fíjate lo que está aconteciendo. ¿Qué es eso? Mira, qué horror. Mira, fíjate bien. Fíjate lo que va a pasar ahora. Parece que esa cosa está viva. Sí, realmente parece que tiene vida. Mira, está casi saliéndose del jarrón. ¡Qué locura! Ten cuidado. Pero realmente no salpica, solo se levanta un poco. Esa es la química de la Coca-Cola, mira. Y de solo pensar que eso es lo que nosotros ingerimos. ¡Qué locura eso! Es espantoso. Mira bien, mira lo que pasó. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Mira qué peligro. ¡Qué cosa horrorosa! Mira eso. Es un peligro puro. ¿Toda esta cosa en dos latitas de Coca? No puedo creerlo, qué horror. Mira, solo perdí el recipiente para mostrarte qué es lo que colocas dentro de tu cuerpo. ¡Es espantoso!